Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de qué tal se comporta la versión de firmware 635 de Android TV para TCL, RCA, Hitachi compatibles en el tema canales digitales ¿Te interesa? Acompáñame Además, te voy a dar los mejores settings que podés utilizar para disfrutar de canales digitales en esta versión de firmware tanto para imagen como para sonido Bueno, como podrás ver, si nosotros tocamos entrada y conectamos una antena digital ¿Cómo se coloca una antena digital económica? Podés conseguir un cable coaxil común y corriente el mismo que se utiliza para cable Yo tengo videos en el canal relacionados te lo puedo dejar en la descripción por si no sabés cómo se conecta una antena digital para poder captar televisión abierta digital dependiendo del país la cantidad de canales que tiene Bien, tengo varios videos al respecto te los voy a dejar en la descripción Tocamos la selección de entrada y ahí vas a ver que tenemos ahí la primera opción de todas TV Damos OK y una vez que ingresamos nos va a aparecer la grilla de canales que tenemos disponible para el TCL P8M Perfecto, una vez que tocamos OK nos aparece como verás la grilla de canales que tenemos eso va a depender mucho de la zona Bien, yo ya acá tengo aplicados los filtros de imagen más adecuados para este tipo de contenido ¿Qué tipo de contenido es? Es un contenido por lo general SDR que no precisa que tengamos muy altos las definiciones que tengamos los filtros de ruido activados es un contenido que obviamente eso dependerá del país que a lo sumo llega a HD o Full HD por lo menos en Argentina no vamos a causar de contenido 4K con este sistema de televisión por lo tanto esto es para tenerlo en cuenta que realmente hay que ajustar la imagen y el sonido sí o sí a las características del contenido Haciéndote todas esas aclaraciones vamos ya sin más echarla vamos a ver cuáles son los ajustes de imagen lo primero que tengo que decirte bueno, vamos a los settings de imagen modo de imagen estándar brillo lo vas a dejar en 70 saturación del color 50 ajustes avanzados de brillo vas a dejar brillo 70 el contraste cercano a 100 nivel de negros 50 contraste dinámico estiramiento de negro brillo dinámico y contraste local desactivado gama en neutro luego vamos a ir a los vamos a salir de aquí vamos a ir a los ajustes de color tonalidades de color neutra saturación de color 50 matiz 50 color dinámico fijate como cambia sigue conveniendo tenerlo activado salvo que a vos no te gusten tanto la tonalidad o un poquito tirado saturado el color pero como verás hay diferencias eso lo elegirás vos para mí no es una recomendación sí o sí que la debas hacer pero para mí queda mejor el color dinámico activado temperatura del color normal acá sí no vamos a tender a sobresaturar para ningún lado bien vamos a la claridad importantísimo claridad 30 y otra cosa muy importante estos dos filtros de reducción de ruidos altos bien estos dos filtros de reducción de ruidos alto y la nitidez en 30 movimiento no tocamos calibración experta solamente dejamos el espacio de color en estándar y de esa manera tenemos los mejores setting de imagen para el contenido televisivo desde televisión abierta desde televisión digital canales digitales ajustes de sonido recomendados bien el sonido preajustado que te voy a dejar yo también es el recomendado para el utilizarlo diariamente si tenés barra de sonido activas todo esto su rumberto leiser potenciador de bajo claridad de voz y definición alta en el caso que solamente lo utilices con los parlantes del TV en el caso que solamente tengas los parlantes yo te reconsejo que desactives el subromb virtualizer y que la definición alta la dejes en media eso te lo recomiendo y lo demás que lo dejes aunque no tengas barra de sonido en ningún equipo dedicado externo que dejes claridad de voz alta potenciador de voz alto y el sonido preajustado en estándar bien y de esa manera terminamos decirte que anda todo muy pero muy bien en cuanto a sintonización de canales no hay ningún inconveniente con esta versión de firmware para todos aquellos usuarios que utilizan el contenido visto desde televisión digital abierta desde TDA como se llame en tu país la televisión digital captada a través de antena sin un proveedor de internet que estés pagando todo esto es gratuito hacerte la aclaración que todos estos canales son gratuitos es muy importante la sintonización donde coloques la antena porque de eso va a depender la calidad de la señal que tenga más o menos ruido entonces todo eso es muy importante pero para eso ya tengo videos específicos y dedicados ya a tutoriales sobre cómo instalar una antena para ver televisión digital gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.